Música Me siento muy feliz de casarme con Cristina, es una gran mujer, para mi es un gran honor estar completamente con ella y que me acompañe por el resto de mis días. Música Si realmente nos imaginábamos en algún momento que iba a pasar esto, que si nos íbamos a casar y creo que al inicio no, pero conforme nos fuimos conociendo, se fue dando esto poco a poco. ¡Gracias! Yo creo que es todo lo que cualquier persona podría querer en una mujer. Una persona maravillosa. Es una persona muy comprensiva y muy paciente conmigo y es una persona que es muy cariñosa y muy respetuosa. Yo conocí a mi Cris en el Hospital de la Luz cuando fue a hacer mi rotación de su especialidad y cuando la ve y yo dije, yo venía a la luz a ser una especialidad, no a encontrar mi luz. Fue maravilloso verla por primera vez y encontrarla y darme cuenta de que era para mí. Creo que no me imagino encontrarme a alguien más como perfecto para mí. Nos parecemos mucho y nos gustan las mismas cosas, nos gusta hacer lo mismo. Gracias. 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 Gracias.